Mario y Ribarren dejó en evidencia que Bania Ludao lo llevó de viaje, sigue el amor, al parecer la parejita conformada por Mario y Ribarren y Bania Ludao tienen para el rato, pues ambos se encuentran juntitos durante este fin de semana largo por Semana Santa, desde sus redes sociales el popular chico reality mostró sus vacaciones junto a Bania Ludao quien con su picora personalidad parece iluminarle el día al moderno. Las divertidas historias en Instagram demuestran lo bien que ellos la pasan desde atardeceres en las playas, fiestas y hasta en la comodidad de su recámara, sin duda un viaje es lo que ambos necesitaban, pero una de sus historias vía Instagram llamó mucho la atención, pues Mario y Ribarren compartió un meme donde se ve a Bania Ludao tomándole una instantánea mientras él estaba recostado en una hamaca, en la descripción colocó tu amigo en Máncora y la que lo llevó, haciendo alusión que su bella enamorada le regaló el pasaje, pero esto solo sería un simple meme, por otro lado, Bania Ludao sobre un posible compromiso con Mario y Ribarren, yo no pienso en ello, hablaron fuerte y claro, Mario y Ribarren y Bania Ludao llegaron al set de América hoy juntos por primera vez y se pronunciaron sobre el futuro de su relación, ellos no se corrieron de ningún tema, siendo uno de ellos una futura boda, tras entrar a la set bailando, el chico reality no tardó en llenar de elogios a su pareja, miren lo bella que ha venido Bania, señaló para luego empezar a jugar juntos una curiosa dinámica, el programa recordó algunos episodios de la pareja y Bania Ludao recordó que no siempre se llevó bien con Mario y Ribarren, ella aseguró que finalmente esto fue algo positivo para ellos, le dije anda a buscar una mujer porque fastidiada y se quedó buscando hasta que me encontró, mencionó la joven para que le admita que la seguía de cerca en redes sociales, a continuación Bania Ludao fue cuestionada sobre un futuro matrimonio con Mario y Ribarren y ella reconoció que no es una prioridad en este momento, yo no pienso en eso, recién vamos cuatro meses juntos, dijo la guapa modelo, por otro lado, Mario y Ribarren quiere convivir con Bania Ludao antes de casarse, al escuchar las palabras de su pareja Mario y Ribarren se mostró de acuerdo, el apoyo a Bania Ludao diciendo que primero quiere convivir con ella antes de poder tomar la decisión de casarse, hoy el día el tema del matrimonio ha perdido dolor, por eso hay tantos divorcios, mis abuelos estuvieron casados 75 años y ahora no es así, si me caso con Bania no quiero casarme para divorciarme, tenemos que convivir, la convivencia cambia todo, dijo el ex guerrero, no seguimos conociendo una cosa es ser amigos y otra es ser pareja, seguimos conociendo nuestras virtudes y defectos, alegó Mario y Ribarren, por otro lado, madre de Mario y Ribarren de verdad seguía mal con Bania Ludao, así se llevan doña Marcela León, la madre de Mario y Ribarren con Bania Ludao, de maravilla, quien regresó a Lima el fin de semana luego de pasar unos días en Miami, a través de Instagram Mario y Ribarren mostró la buena relación que existe entre su madre y la modelo, según contó su progenitora le mostraba fotos familiares a la ex competidora de esto es guerra, el regreso de Bania Ludao a Lima causó gran revuelo entre sus seguidores, pues hace poco había viajado a Miami y pensaron que era definitivamente, ¿será que Bania Ludao planea quedarse en Lima? ¿Por qué se fue a Arizona tan rápido? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.